Chicos, pues ya son las 7, la hora abandonada ahora mismo por EA, la hora en la cual no va a salir nada, vamos a tener un vacío estrepitoso porque ahora las nuevas 7 son las 8 y media, fenomenal, vamos a ver que tenemos hoy chicos Me imagino que tendremos vacío, ya os digo que habrá que esperar otra vez hasta las 8 y media, ¿eh? ¡Honda mira! ¡Pero si me han sacado una camiseta! ¡Eh, muchas gracias EA! ¡Me han sacado una equipación! ¡Ostras! ¡Me encanta chicos! ¡Me han sacado una equipación! ¡Pua chaval! ¡He quedado clavado, eh! ¡Se lo han currado que flipas, chaval! ¡Se lo han currado que flipas! Un poco más ancha tenía que haber sido la camiseta, pero muy guay, ¿eh? ¡Muy guay, tío! ¡Fua! ¡Mira incluso del tema del estadio, eh! ¡Fua chaval! ¡Me encanta, tío! ¡Se lo han currado, eh! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias! Pocas veces tienen detalles conmigo la gente de EA, la verdad, muchas veces, muy pocas veces tienen detalles conmigo Pero, joder, muchas gracias, tío, no hacía falta, yo me confirmaba, me conformaba con que salieran cosas a las 7, la verdad Muchas gracias, tío Muchas gracias Bueno, vamos a ver si tenemos algo por aquí en objetivos, como siempre miramos primero Y luego nos vamos a hitos, donde tampoco supongo que tengamos nada ¡Por cierto! Dejen ya una F por Promes, que se ha ido al Spartak Lo leí hace 3-4 horas, que estaba ya firmado Y supongo que lo anunciarán dentro de poco Se cerró dentro del plazo y tal Pero todavía no lo han anunciado definitivamente, pero ya estaba firmando y tal Así que, bueno, una F por Promes, que no mejorará más su carta ¡Hombre! ¡Pero se han metido cosas a las 7! Bueno, hoy es el día, muchas gracias, EA Muchas gracias Muchísimas gracias, EA Muchísimas gracias Hoy es el día Me conmemoran con una equipación Sacan las mejoras Sacan los SBCs ahora las 7 Bueno, increíble, EA Así sí, así sí Así sí que os llevo en el corazón Así sí, hombre, así sí Así sí, hombre Así, así Así sí Así sí Así sí, hombre Así Así da gusto, hombre Así da gusto Hoy se come Hoy sí Hoy son las 7 Hoy son las 7, joder Tenía ganas ahí De que fueran por fin las 7 Que era mierda de las 8 y media ¿Pero qué es eso? Hoy son las 7 La puta hora del universo Hombre, ya Bueno No me digas que piden 83 en todas Dime que no, EA, por favor Dime que no pides 83 en todas No No, por favor Por favor Por favor Pero qué es esto, tío Bueno, por lo menos salen dos jugadores en cada uno Es que es un poco de robo Yo aún así lo voy a hacer, eh Tranquilos que aún así lo hago Me faltaría más Vale, vamos a hacer primero el de... ¿Qué hacemos primero? Delantero Vamos a hacer las 3 Vamos a hacer las 3 Lo malo que vamos a tener es que apokinar aquí unas buenas medias Porque creo que me he quedado sin... Con el último icono que me hice Me he quedado sin medias 84 casi Con lo cual 8, 4, 8, 4 3 de 83 Y el resto 82 Voy a tener que comprar 84 por un tubo y 82 también En efecto En efecto Pero bueno Compramos y hacemos Es lo que hay A ver si nos sale algo, eh Las abrimos de golpe, ¿no, chicos? Para así... A ver si nos dan suerte A ver si nos dan algo de suerte A ver si... ¡Ostras! Espérate 75 de química piden en esta Nos habrán pasado como que 5 millones de pueblos ¡Ostras, tú! 75 de media ¡Qué barbaridad es esta, tío! Pero qué barbaridad es esta, tío No, no hay ningún cante, chicos Que no os troleen No hay ningún cante No, no cuela Es que la gente cuando quiere trolear Llega tarde, siempre O sea, la gente que quiere trolear Siempre llega tarde a las 7 Porque siempre dicen ¡Oh, ha salido cante! O ha salido este Siempre lo dicen justo después de que miremos ¿Sabes? Entonces siempre llegan tarde, chicos Siempre llegan tarde al trolear Entonces ya... Ya no cuelan los troleos Entonces ya no cuelan Molaría que llegaran justo a las 7 Porque ahí puede llegar a ocurrir el troleo Pero si llegan a las 7 y 5 Ya hemos mirado todo Y no está Así que bueno Es lo que hay Vale Ahí comprar todo Decirme 82 de la serie A, chicos Porfa Bueno, los puedo mirar yo aquí también, ¿eh? Así vamos más rápido Ahí comprar todos los 82, ¿vale? Vale, está bufón Y no comprar demasiados porteros, tío Demasiados porteros no Demasiados porteros no porque... Carencias, ¿eh? Si compramos demasiados porteros Se nos va la cosa a la verga, chicos Se nos va la cosa a la verga Si compramos demasiados porteros Porque piden... En este por lo menos piden mucha química Que es 75 Es demasiada Vale, Gusen se escribe con una o con dos Vale, con una Vale, Gusen Vale, 1400 1500 Venga, para adentro De hecho, mira, el Gusen Lo voy a poner aquí Porque da química también con Boateng Ramsey Vale, Ramsey De momento no han subido mucho de precio Las... Las 82, ¿eh? Me alegro Porque son la... Son la clave Las medias 82 son la clave Para estos SBC Son la verdadera clave Entonces, si no suben mucho las medias 82 Estamos de enhorabuena Eh... Kolarov Me dicen por ahí Kolarov 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 sí que va a haber subido Nah, Kolarov no me hace falta ¿Alguno que no sea Kolarov? Rugani Ah, pero Rugani ya no está, chicos Rugani no está Fabián Vale, Fabián sí que me sirve, chicos Gracias Fabián Mira, Fabián sí que vale esto Kolarov no me hace falta, chicos Creo yo, ¿eh? Kolarov es que creo que está bastante caro Pero... No, no Sí que me va a hacer falta Tú que llevo 48 de química solo, ¿eh? Solo llevo 48 de química Vale, vale, vale No, no Sí que me va a hacer falta Kolarov Sí que me va a hacer falta No me queda ninguno, de hecho, de la Serie A Ni 83 de media No Va a haber que comprar incluso un 83 de la Serie A, ¿eh? Porque voy a tener que quitar a Rafa Para dejar aquí a Gusens Y meter aquí un 82 Español del Milano o algo así, ¿no? Manolas Manolas es 83 No, Manolas está súper caro, tío No hay ninguno 83 A Cervi era 83, tío A Cervi era 83 Creo que a Cervi me da más química Por lo menos con Buffon Solo que a Cervi también estará más caro, ¿no? Fua, chaval Mira el precio de esto El siguiente creo que vamos a comprar Bundesliga Mejor que Serie A, ¿eh? Me vine muy arriba comprando Serie A, la verdad Me vine muy arriba Me vine demasiado arriba Vale, hay que comprar un 82 De Italia 82 de Italia, chicos ¿Hay algún 82 de Italia? Tiene que ser 82 por narices, chicos En qué dira no me vale En qué dira no me vale Bonaventura Bonaventura es 80, cabrones No hay ninguno, entonces No hay ninguno Porque no me han dicho ninguno Está Perín Pero claro, Perín es portero Perín es que es portero, chicos Perín es portero Bah, qué pena Vale, vamos a comprar a Perín Y bajar a MC A Iricic A ver si así nos da Vamos a bajar a MC O a Iricic Que este cambio de posición Está tirado de precio ahora Nah, el siguiente no lo hago De la Serie A, ¿eh? Que en la Serie A hay muy pocos Me imaginaba que había más jugadores De la Serie A Pero hay pocos El siguiente no lo hago Ni de coña De la Serie A De hecho, mirad que todavía nada Todavía nada, ¿eh? Candreva No, Candreva no tiene 82 Espera, Candreva no tiene Pero ¿Y cómo se llamaba el otro, tío? El que estaba en Burki de portero No, Burki de portero tiene menos Varela no es de 82, chicos Igual tengo que comprar a Callejón, chicos Creo que tengo que comprar a Callejón Pero mirad a Callejón Lo que vale, chaval Madre de Dios Fua Da igual, se compra, chicos Hoy se come Hoy Lo compramos, chicos Hoy ha vuelto a las 7 Hoy estamos de enhorabuena Han vuelto a las 7, chicos Si hay que dejarse El partner se deja Comprando a Callejón Nos debería dar, ¿eh? No, por ti no, coño Ahí está Hoy, hoy, hoy Han vuelto a las 7 Hoy estoy de humor, chicos Hoy estamos de humor Porque han vuelto a las 7, vale Vamos a devolver al club A transferibles Lo que tengo aquí de medias Porque tengo aquí medias De hecho tengo un Donnarumma Que nos va a aliviar de comprar De malgastar medias Un Moutinho Moutinho lo he enviado Rafa No lo envié Checo Mira, Muniain me va a venir bien Portu también El siguiente vamos a hacerlo Con la Liga Española Que creo que habrá más, ¿no? No hay más de la Liga Española Mira, tenemos si no Mandanda y la Cassette Si no de la Premier En la Premier, si no Mira, Gundogan Sí, el siguiente puede ser De la Premier, creo yo, ¿eh? El siguiente yo creo que puede ser De la Premier Bastante chido Mira, Dubrav Ah, vale, Dubravka ya lo tenía Van de Vick Vale, sí, sí, sí El siguiente va a ser Premier El siguiente va a ser Premier 100%, chico Mira, esa también me es Utocil Que sé que se ha ido y tal Pero bueno El siguiente lo vamos a hacer Con Premier A no ser que pidan menos química Metemos Premier en el siguiente Vale Vale, vamos con el de Centrocampistas ahora Vamos con el de Centrocampistas Ah, vale Pide menos Pide 65 este Pide 65 Aún así Vamos a meter aquí A Donnarumma Para evitarnos Comprar Los de 84 Bueno, espérate Que se acaba de petar el juego Espérate No, EA, no No, EA, no No me hagas esto EA Chicos, de verdad Este juego ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este juego? ¿Qué hay que hacer cuando pasa esto, chico? Salir y entrar, ¿no? Vaya tela, chaval Vaya tela este juego, tío Vaya tela, macho Red Vaya tela, chaval Vaya jueguito No me digas Madre mía Vaya jueguito, eh Madre mía, chaval Vaya tela Cierra directo y vuelvo a entrar Sí Seguro que así se soluciona Seréis cabrones Cierra el directo y vuelvo a entrar Dicen, seréis Bueno, chicos Da igual Hoy estamos de Hoy estamos de enhorabuena Hoy estamos de enhorabuena Que vuelven las 7, chicos Pero, por favor, EA No te vuelvas a petar Por favor, te lo pido, eh Por favor, te lo pido Déjame hacer los SBCs Por lo menos Vale Me deja meter a Donnarumma Vamos a meter en este Yo creo que con Donnarumma Y los 83 que quería meter Me va a dejar, eh Porque es un 85 de media Con este nos va a dejar Con este nos va a dejar Vale Los de la Premier hay que meter aquí Tengo los de la Premier Van de Vick Gabriel Ozil Dubravka Gundogan Moutinho Laka Son muchos de 83 Bueno, Ozil va a entrar sí o sí Vale, de momento así Vale, chicos Decirme 82 de la Premier Amigos Decirme 82 de la Premier Por favor Necesitamos 82 de la Premier Creo que el resto Lo puedo completar con 82, eh Porque he metido bastantes de 83 Vale Kepa William Vale, vale, chicos Así da gusto Así da gusto Creo que la Premier Vamos a usarla para los que quedan, eh La Premier Creo que la vamos a usar Para los que quedan Porque tiene Es la liga que más medias tiene Para hacer esto 53 de Química Pepe Vale, Nicolás Pepe Mira, Pepe estaba mucho más barato, tío Esto es Esto es ¿Sabéis por qué? Porque Pepe es MD Y William vale mil más Porque es ED, tío Solo por Por el juego visual, ahí, eh Solo por Por la posición, ¿sabes? Y son mil monedas Más, tío Cuando un cambio de posición No vale nada, creo Eh James Hay gente en el chat Poniendo Mingueza De 82, ¿sabes? Mingueza, tío Se han visto unas cabronadas, tío Mingueza Reguilón Reguilón Pero Reguilón va a estar caro Reguilón va a estar caro Y ya tenemos la Química Nos vale cualquier 82 de la Premier Nos vale cualquier 82 de la Premier, chicos Cualquiera En plan, el más barato Estaba Areola De 82, ¿no? El más barato Ya nos vale, chicos Mira, Areola Areola que vale menos de Mira, 1200 o así No me digáis Maguire Porque es que Maguire va a ser caro Maguire al ser central Es caro Y veis Con una Areola Que nos valía Vale Y nos queda El último Que es La de Defensa Ah, en este solo piden 40 de Química, ¿eh? Solo 40 de Química aquí Perfecto El de Defensa A ver, lo veo normal Que pidan menos Química Porque el de Defensa Vaya F A ver si nos vale metiendo un 82 Solo un 84 Vamos a ver si nos da la Química, ¿eh? Mira, Aranguiz por aquí Trap O Graveki mejor Con este aquí Y este aquí Porque piden 40 Y 40 Yo creo que lo vamos a Vamos a llegar a tenerlo, ¿eh? Yo creo que sin duda Mira, 43 Mira, 83 Y sin meter a los de 84 A la aparcao Bueno He metido No sé si alguien ha llevado la cuenta De todos los 83 que he metido Pero me los van a devolver, ¿eh? Tranquilos Tranquilos Que me los van a devolver, ¿eh, chicos? Me los van a devolver O sea Me apuesto lo que queráis Que no camina ni uno No camina ni uno Vais a ver La mayor devolución de la historia Incluso he metido un 85 Que no me van a dar ni un 85 Vamos allá Vamos allá Ahí está el primero Primero 83, ¿eh? Va a ser 83 Ni una esperanza Mira, mira, ¿eh? Lateral derecho Semedo Ah, no miro 85 Bueno, bueno, bueno Qué gafada, tú Qué gafada Bueno, me han devuelto El 85 que he metido Bueno, me han devuelto un 85 Vale, y un 83 Bueno Bueno Vale Vamos con el de centro del campo A ver, ahora ya van a ser 83, ¿no? Demasiado un 85 para mí Vale, ahora van a ser De la Champions Va a ser 83 seguro, ¿no? ¿Qué? Ah, vale 83 83 Este es Kovacic 83 Vale Esto ya es lo más normal Vale Esto ya es lo que viene siendo Por eso os digo que no las hagáis Ya lo hago yo por vosotros Para que veáis que no merece la pena, ¿vale? Y con los delanteros Va a ser otra vez No caminante, obviamente No va a caminar Ni de coña va a caminar esto Si los cojones Ahí está Y No es de la Champions Con lo cual Otros dos 83 E Higuaín Higuaín, ¿no? Ah, no Mira Bueno, 84, ¿no? Lautaro Bueno Más o menos lo que me esperaba Bueno Bueno, pues ahí lo tenéis ¿Cómo tirar a la basura medias? Pues ahí la tenéis Si es que ¿Por qué lo sabía ya? ¿Porque soy adivino? No Porque siempre las hemos hecho Siempre que la han sacado Y no merecen la pena, básicamente Porque los totis llevan un nerfeo No solo los totis Es que en el evento de los totis No solo han estado nerfeados los totis Es que han estado nerfeados todos los sobres Oye, mira Por lo menos han sacado sobres de Vamos a abrir también Sobres de 50k Vamos a abrir estos tres que tenemos Para despedir el vídeo ahí con alegría Con todo paneles también Mira, ahí está Panelito Y me pone Me pone uno en el chat Es que sois unos cabrones Me pone uno en el chat Bueno, por lo menos te salió panel Sí En un más 83 Por lo menos tuve suerte Y me salió panel Cierto Seréis cabrones, tío Panel y te quejas Me dice uno Bueno, espérate que podía ser peor Mira, ni panel Espérate que ni panel ahora, eh Grande lo celso Un abrazo, crack Espérate que podía ser peor, espérate que Yo me vine muy arriba diciendo que iba a ser panel, eh Me vine muy arriba diciendo que iba a ser panel Me vine demasiado arriba, eh Me vine muy arriba Vale, este por lo menos vuelve a ser panel Nos devuelve los paneles Pues yo os digo siempre No lo hagáis en casa, chicos No abráis sobres, tío Es una estafa, tío Qué cojones No abráis sobres Mira, por lo menos 85 esta vez, eh Cuidado, esto ya se celebra Se celebra como un caminante Un 85 ya, eh Buah Eso ya flipas Con eso ya flipas, tío Mira, mira Nos da para uno de 45k Bueno, este va a ser ni panel Este sí que no Ni panela Esto ya ni panel Porque estos ya me los conozco yo Los de 45 Mira, ¿veis? Oh, cómo los conozco Cómo los tengo controlados Estos son los peores sobres de la historia, eh Mira, mira El mejor un 80 de media Buah, increíble Los de 45k En serio, no los hagáis Es que De locos, eh De locos Cómo los tengo controlados Los sobrecitos ya, eh Cómo los tengo ya controlados, chicos Es que es una fiesta esto, eh O sea, fuera de evento de los totis Normalmente salen paneles aquí Y aquí caminan Pero los totis Los totis es suerte si te panela Bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Estos sobres serán de premio para vosotros Porque sois los mejores Y porque estamos de alegría Porque vuelven Los malditos Las malditas 7 Estaremos aún así Abajo en mi canal de Twitch En directo Hasta las 8 y media Para ver si sale algo más, ¿vale? Estaremos aún así Hasta las 8 y media Por si sale algo a las 8 y media Nos vemos, chicos Un abrazo para todos Os quiero Por fin vuelven las 7 Esperemos que siga así Y nos vemos mañana con más O a las 8 y media Si sacan algún jugador en SBC o algo Un abrazo, hermanos Adiós Adiós